Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido, puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado. Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver, o puedes estar lleno de amor del que compartiste. Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a él le gustaría, sonreír, abrir los ojos, amar y bailar. No me importa en qué forma y dónde ni cómo, pero junto a ti, toda una vida. Te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, crece en mi vida, ansiedad, angustia, desesperación. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma y dónde ni cómo, pero junto a ti. Estaría contigo, no me importa en qué forma y dónde ni cómo, pero junto a ti.